Música Cuando llega el amor, llega así, con ilusión De tener a tu lado, aunque de mi corazón Eso mismo yo siento, cuando junto a ti Prometimos amarnos, tú y yo, hasta morir Eso mismo yo siento, cuando junto a ti Prometimos amarnos, tú y yo, hasta morir Música Prometimos amarnos, tú y yo, hasta morir Música 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 Música